Música 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 Hola platanitos que tal? Soy Masi Bienvenidos a Mankera y estamos aquí en el episodio numero 7 de TRIHARCORE y como no me encuentro acompañamos la señorita Luna Hola Luna que tal como te encuentras? Que veo bien a mi, creo que me encuentro un poco mas estoy escupiendo filetes eh Estoy escupiendo filetes y tambien esta despues de haber revivido en el episodio anterior el señor Manuel, hola Manu donde estas Manu? Que tal Masi que tal Gui como estais? Pues en el plo blablo Ah estas en el plo blablo vale, yo pensé que estabas aquí en la casa, bueno eh fuera de cámara he estado trabajando un poquito en lo que era la casa porque la habíamos medio abandonado y el proyecto de la planta de arriba va tomando forma, mira, os lo voy a enseñar por aqui mira, uuuhh vale, ah que habia unas escaleras por dentro vale, vale, y yo haciendo parkour y yo haciendo parkour vale, Luna ha hecho las escaleras asi que iremos completando la casa y en el episodio de hoy vamos a ir de aventura al plo blablo, asi que venga, ahi que nos vamos Tepe Reston, hola y a ver Tepe Luna creo que esta asi ay esta cogiendo mis filetes bueno no pasa nada mía, toma pollo frito pa ti, te doy pollo frito quieres pollo frito? ah pollo frito eres un guerrero a ver a ver cúbrete, cúbrete ay no es verdad que en esta version esta bugueada todavía la animacion, es verdad que lo vi en una review no se me de cubrirme? no tio esta bugueado en esta version nooo me estoy cubriendo que guapo tío los escudos, dime que tienes escudos para todos no para ti solo oh 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 espérate lo tengo al revés, mira mira ahora 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 mira mira que guapo tío masi esta montando a caballo para una tabla de planchar no se yo, esto es muy grande este tanto guapo te gustan de mas de 15 los escudos masi vamos a pegarnos con la mano a ver como va esto venga manu, lucha lucha espérate eh que me estoy cubriendo eh dios espérate mira mira cuando me mira que guapo cuando me pegas no me hace daño y cambia de color no se si la has visto, ponte en F5 a ver, dame, dame y porque cambia de color vale me lo comentaron lo cuido, te lo explico lo ponia en los comentarios que decía que en esta versión el escudo estaba bugueado y cada vez que te pegabas cambiaba de color y que eh aunque le pusieses un banderín de cualquier cosa para cambiar el escudo de color tu no se te cambiaba porque estaba en bugue vamos eh 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 vamos en resumen esta versión esta mas bugueada que el co... eh exacto oiga por cierto nigga vente pa'ca vente pa'ca, te voy a enseñar al cubo que interesaste pero tio cualquier cosa puede matar a luna un creeper, un cactus, un aldeano mata luna tambien no, el cactus me he pinchado sabes que he recogido de aqui, sabes que es todo esto pues que que, zanahoria es remolacha, no me diga remolacha ay que rica la remolacha, pues me la como toda remolacha pa' mi ¿cuanto tarda la gana en poner plátanos en el minecraft tio? pregunto eh yo creo que no los van a poner nunca y si los ponen los pondrán en la selva supongo para que tu vivas allí creo que la traducción del del árbol de madera blanca español no pero el latino si creo que es madera de platanero eh creo que es algo asi serio? si si, la de madera blanca entonces seria guay oye si se llama platanero por que te que dar plátanos no? o no tiene nada que ver una cosa con la otra no se no se tu eres un platanito según tu tu das plátano? hombre claro ¿quieres plátano? si, esperes llámate 15 si hombre hombre que si es de mas de 15 yo cada vez que leo algo de menos de 30 mas de 15 algo asi ya pienso mal pero yo deberia irme de aqui si si luna esto es que a ver y mente no llega para esto ay donde he llegado oye os imaginais que alguien se tira por aqui no luna no luna luna cuidado espérate que voy yo puso el chip espérate que voy yo tranquilos eh si que me caia hay dentro de la lida de parda es que te conozco ��다 bien luna si me tiro al que in- no si me cago en la boca de tu padre me la juego eh me la juego eh me la juego eh LoL que con el que con el claro con el escudo no puedas hacer waterdrop me la juego me la juego me la juego y se parte todos los pies no he perdido mucho eh porque con el escudo he protegido eh eso es lo que he pillado vale? vale 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 tranquilo coge la dinamita coge la dinamita vale a ver eh cuidado cuidado a ver esto no va a explotar no? no 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 a ver coge dejame a mi unas cuantas vale a ver a ver luna cuidado no 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 quiero explotar ay sáquenme de aqui que me va a hacer explotar nooo no veo nada eh pero que luna que tu que te piensas que me ha sido una persona me lo ha encendio que couponia x父 le esta yo una臭d ah bueno una sola no una no quiero matarlas polling ay ok cuidado pero que que hemos encontrado aqui? pregunta no no ma flippe esqueque vos coge o son las armadurras de caballo si de caballo básicamente y un poquito de iron vale lunaаноa te pego eh ya vuelves a la vida tranquila luna no 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 cuidado Mano Cuidado con la... Tú eres la faraona, ¿vale? De este templo, este es tu templo, mira Te lo arreglo, ¿eh? No ha pasado nada Cuidado con Luna, que lleva escudo, ¿eh? No me fío Porque eres la reina de los creepers No me fío de una mujer con escudo A mí me gusta que las mujeres lleven las defensas bajas Una tabla de planchar, mira Entonces no pueden tomar a Tyben O sí Qué chito malo, por favor Adiós Luna, sube A ver, que estamos aquí No, pero no cierre Madre mía ¡Oh, te lo está liando! ¡Oh, y sube por arriba! ¡Ay, pero no metes! ¿Qué cojones? Pero el bullying a Luna en este episodio está siendo increíble Luna, perdóname, mira, toma Te voy a regalar Te voy a regalar Mira, la armadura de diamante para tu caballo No, me hago Ha despreciado mi regalo Mira, es una armadura de... Es Nike, es de las buenas, ¿eh? ¿No la quieres? ¿Seguro? Mira, no me voy a mover A ver, a ver quién me saca de aquí Que muero Que me ahogo No, Luna, no, no, no Mira, es una chica suicida Estoy ahogando Me hago pupa Nomás y que se nos muere Es una chica suicida, eh Cuidado Átale las manos Átale las manos Para que no se hiera A sí misma Eres como un Pokémon confuso Te hieres a ti mismo No, 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 eh Cuidado, Luna No, no te susto Vale, ¿qué hacemos? Vamos a darle un bañito en agua Ya está ¿Te encuentras mejor ya? ¿Pero qué pasa? ¿Huelo mal o qué? No sé, pero en este episodio Tenemos un retraso Que no es ni medio normal La verdad es que sí Bueno, vamos a coger Rápidamente No sea por mi culpa, eh Coger sentido castellano Eh, todas las comiditas ¿Qué hay por aquí? No, argentino Claro, claro Yo siempre lo digo en el sentido castellano Que luego hay gente que se ríe ¡Hala! Y me pega Es agarrar, ¿vale? Pero Luna está muy agresiva hoy Me está pegando Manu, defiende, eh Pero este tiene un cubo de lava En Minecraft Pero a ver, no quería que te desinteres ¡Eh, eh, eh! ¡Qué malo! ¿En serio? ¿Pero por qué nos estamos pegando En este capítulo? Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Oh, qué! ¡Paz y carabillas, Pato! Vale, vale, todos quietos ¡Paz, paz! ¡Paz, paz! ¡Paz, que no pasa hoy! ¿Estamos nerviosos o qué? Estamos hoy con el periodo de los tres, eh O sea, hoy estamos raros Sí, sí, a ver, vamos a relajar ¿Qué hacemos? A ver, ya hemos explorado todas las casas O sea, no hay ninguna con librería Ni ningún antillano épico ¿Has construido las dos casas con librería? Ah, es verdad, mira Aquí esta casa tenía librería Manu se las ha gitaneado todas Vale Yo intento de explorar un poquito el desierto, ¿no? Exploramos un poquito el desierto Sí, es que estaría guay Tenemos que aguantar hasta que sea de noche, tío Y sabes que lo malo es que en la casa Y ahora es como volvemos a la casa O sea, tenemos que volver caminando Porque las coordenadas están... ¿Sabes? Hay que volver caminando a la casa ahora Pues muy bien ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡No sabe hablar hoy! ¡Tiene la conexión de robótica! ¡Va, va, va! Ay, por favor, salvarme, Plox Pues tenemos que aguantar hasta que sea de noche Para coger más enderpearl Yo encima tengo dos ¿Qué es lo malo? Que también tengo el inventario lleno, tío O sea... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién está ahí arriba? ¿Todo colgado? No sé, a ver Yo voto... Yo creo que a nadie le va a parecer mal Bueno, de hecho, espérate Tenemos preparados los comentarios del episodio anterior Porque no los dijimos Y los teníamos preparados en el episodio anterior Y se nos olvidó Y creo que para este no los hemos buscado Es verdad Pero bueno, si entramos al vídeo Los puedes leer, ¿eh? Que son los dos que salen primero Ahora al vídeo los busco Lo que quería decir más Y básicamente es que Yo creo que nadie se va a molestar Porque alguien se tepea a la casa Si tenemos que ir Y así ahorramos el trayecto Que son 10 minutos caminando Y eso aburre en el vídeo Nos tepeamos Y out Vale, pues la cosa es que Tú tienes las coordenadas ¿Cómo? Pero la sé de memoria ¿Te la sé de memoria? Menos 64 Menos 280 O 250 Pero tío O sea, tú que eres calculín O algo así ¿O qué te pasa? Pero mira Se va a hacer de noche ya, ¿eh? Se va a hacer de noche Vale, aquí una piscina con lava Hay otro poblado ahí a lo lejos ¿Qué dices? He encontrado otro poblado Ploblablo Ploblablo Oye, pues yo no veo nada Estoy en la montaña Ojo Sí, Luna estaba en plan En plan Jesús Callija ¿Sabes? Escalando ahí la montaña ¿Sabes? Ahí estaba Luna Espera, Jesús Antes de ir al Ploblablo ¿Y si exploramos el desierto? Hombre, está al lado Está al lado O sea, podemos explorar El Ploblablo Y luego cuando sea de noche Y no matan endermas Y dos por uno Carrefour Ya está oscureciendo No sé si lo estás notando Cae la... ¡Pikachu! A ver, ya estoy aquí Hola, amigos ¿Qué tal? Mira, hay una herrería Oh, espérate Y aquí hay más remolencia ¿Qué hay en la herrería? Este aldeano Que le pasa la cabeza Es el aldeano bailando Que es un aldeano Que está dando vueltas En círculos Como un retrasado Que es el aldeano bailando Tío Es que no lo habéis visto Tío, por favor En serio Un tío O sea, un aldeano Dando vueltas en círculos Como si se estuviera Mordiendo la cola Mira, panes y oro Vale, vale Ha sido muy épico Ahora estoy diciendo Este tío está colgado a la cabeza Sí Hasta que me pase lo de siempre Que lo vea en el vídeo Y me descojone Pero no por el aldeano Sigo por la risa esa Anticor que tienes Ay, Dios Se va muy mucho Vale, estoy aquí en el problema A ver, este me da Esmeralda por carne zombie Es que no tenemos carne zombie encima Yo no tengo Vosotros tenéis Ahora aquí Este da papel por esmeralda Librería suculenta A ver, ¿qué me dejo por acá? ¿Qué debe de tirar más? La arenisca Pues ya está Vale, me llevo las Las librerías Vale, me las llevo para casa Aunque bueno Ya lo tenemos completo A nivel 30 Tenemos librerías de sobra Pero bueno Nunca viene mal tener ahí Por si acaso Sí, por si las mosquies Vale, adiós señor Te he robado las librerías Espero que no me guardes rencor Vale, esto también me lo llevo Venga, hasta luego Remolacha para más Lo malo es que me voy a quedar Sin espacio Deberíamos ir para la casa Manu, deberías de tepearte a la casa Y luego Yo tepearme allí Dejar las cosas Y luego tepearnos a Luna Para seguir estando aquí ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡No! Que de noche Vamos a buscar a Enderman ¡Compañero! Vale, vale, vale Pues voy para allá A ver Hay que buscar a Enderman Necesitamos encontrarlo Esto que es un zombie Es un arquero Full Es un arquero Full Kani Vente para acá Dame tus cosas Pero el desierto Está plagado de monstruos Hay que tener mucho cuidado Que aquí la podemos palmar también Si voy a morir Os aviso Y me hacéis A ver Debemos de juntarnos los tres Luna, si van a morir Al F4 Escape y salís ¿Eres tu humano ese? Creo que sí, ¿no? Vale, eres tú Soy el fantasma de tu hermano No, pues puede ser Luna Es que como no tengo el Optify Y no puedo hacer Zoom ¿Sabes? Y si no puedo hacer Zoom Pues me siento seguro Voy a matar al Kani, tío Ay, Dios mío Que me explotan Kani, ven aquí Bueno, a ver Hay un montón de mobs Kani, Kani, Kani Pero cuidado que hay un montón De arqueros al lado, ¿eh? Madre mía Manu va a pillar ahí En directo Vale, Luna Te te he pegado ¿Dónde estamos nosotros, eh? Me siguen los zombies ¿Qué cojones me ha pasado? Te te he pegado aquí Para que estemos los tres juntos, ¿no? Que la serie es de tres No vamos ahí Que uno por su lado Vamos a estar aquí A ver Hay que buscar a Enderman Cuidado, Luna Que nadie me golpea Que mi escudito es Pinky Flower Que nadie me golpea Que mi escudito es Pinky No Un Enderman Ahí está A por él Uuuu Se lo va mucho Ven aquí Cuidado Cuidado que es el esqueleto Que guardaespaldas del Enderman Cuidado No Dios, Dios Luna Luna se la juega Vale, ahí está Que no, que va a morir Mira, ¿ves? Dios Ha tirado, ¿eh? Ha tirado a Enderpearl No Y si ha tirado A lo mejor se ha caído en el cactus Ni se ha roto, ¿eh? Que cabrón Tengo todavía aquí La placa de presión Oye, así yo ahora pensando Perdón que os interrumpa Pero me acaba de venir Así un flashback ahora mismo a la cabeza Oye, ahora los ultra hardcore En la última snapshot Van a ser muy troll Por dos cosas Primero, te puedes cubrir Del daño de casi todos los monstruos Con el escudo Si ves que te van a hacer daño Sí o sí Y segundo Va a ser súper complicado Sobrevivir Matar a Enderman Creeper, etcétera, etcétera Con la nueva barra de estamina Para golpear Para hacer daño Sobre todo los esqueletos Es que va a haber que jugar muy táctico O sea, en plan Me curo Pego Me escondo Salgo No sé qué Yo creo que el ultra hardcore Ahora va a ser más ultra hardcore Que nunca Sí O sea, vamos Eso está clarísimo Con la poción de fuerza Y todo Que ya no está tan chetada Y cosas así Pero luna Luna, ¿qué haces? ¿Dónde está? Está ahí abajo Ahí abajo, Enderman Niga, niga, niga Vale, vale, vale Espérate Espérate Vale, tranquila Tranquila, tranquila, luna Te salgo de las brujas Vale, voy a por ello Vale, vale No ¿Qué cojo? Mano ¿Qué? No me fastidies, mano Es imposible Se ha bugueado el juego Es imposible No, no Es imposible ¿Qué te ha pasado? A ver, full iron ¿Vale? Con el escudo puesto en la mano Y cubriéndome Y me acaba de estallar Un creeper solo Un simple creeper Y yo con todos los corazones Y me ha matado Creo que se ha bugueado esto ¿Eh? Pero, ¿y dónde has estallado? Que no veo tu estallido Por ningún lado ¿Qué raro? Creo que se ha bugueado Es que es imposible Que haya muerto Por una explosión De un creeper Que además Ni siquiera estaba al lado Y yo cubriéndome Con el escudo Creo que se ha bugueado El juego Pero, ¿y en qué parte Has explotado, tío? Que no te encuentro O sea, no sé Dónde estás No veo la explosión ¿Por dónde estabas, más o menos? Ahí, en el centro Es que no Es que así O sea, no tiene sentido No tiene maldito sentido Es muy raro Que muera En todos tus capítulos Es verdad Ha muerto en el 5 Y en el 7 Es que además No tiene sentido Por lo que digo O sea, un creeper solo Con todos los corazones Full iron No te puede matar Pero es que no No encuentro tu hueco, tío No sé O sea Yo creo que Hubo un bug ahí Por llevar el escudo En la mano o algo Ya te digo O sea, me estaba cubriendo Con el escudo Y la explosión me ha matado O sea, que no tiene sentido O sea, además Que no tiene sentido Que un creeper te mate Si va a full iron No tiene sentido Dime dónde estás muerto Para coger tus cosas ¿Cómo te lo digo? A ver ¿No tienes la pantalla De estás muerto o qué? Claro, pero no te dejas mirar coordenadas Claro, pero ¿Qué ves? Digo, ¿qué ves? Pero si estaba al lado tuyo, melón ¿Estabas al lado mío? Sí, estaba al lado tuyo A ver, voy a buscar A ver ¿Esta flecha se puede pillar? No A lo mejor era por aquí Es que tengo que buscar tus cosas Para que no despauneen Porque estamos cargando el chum, tío Desde donde estoy muerto Se ve... Arena No, se ve el césped Se ve el césped ahí a la izquierda O sea, que está cerca del borde Vale, vale Pues veis para allá Entonces no estás cerca Porque yo me viré Para ayudar a la luna O sea, yo tampoco he visto cómo has muerto O sea Ha sido otra vez más No muere sin verlo Entre estos canarias Fue explotado por un cre... Es que no tiene sentido Yo creo que ese hueó el servidor O algo Es que no tiene sentido Hombre ¿Cómo te va a matar un creeper De una explosión full iron? Es que no tiene sentido A lo mejor es un bug O podemos hacer un test A ver... Eso fuera... Vale Entonces tiene que ser por aquí Si ves el césped de árboles blancos Hostia Haz un test Deja que te explote un creeper Y tu full iron Para que vea que es imposible Que te mate Si no Y ahora me muero Y ahora te vas por saco Mira, mira Estoy escribiendo a alguien ahí Creo que es Luna Luna Luna, si es Luna Luna, quieta ¿Qué pasa? Camina, camina Quieta Pero que me están pegando Ah, si mis cosas están Al lado de Luna Luna que van a... Vale, vale, vale Le he visto, le he visto Le he visto, le he visto ¿Has visto mis cosas, Masi? No, he visto a Luna Entonces tiene que estar por aquí Entonces A ver Vale, vale Vale, Masi Te veo a lo lejos Te veo a lo lejos Sigue acercándote No, ¿Dónde está Luna, Masi? ¿Dónde está Luna? ¿Para allá? Sí, ¿Dónde está Luna? Vale ¿Y ahora aquí para dónde? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Más, 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 más A tu derecha, a tu derecha Frío, frío, frío Calor, 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 calor Ahora a tu izquierda Recto Ah, entonces tú estás En el lado opuesto Donde estaba mirando A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Ah, vale, ahí están las cosas Vale, vale A ver, con cuidado Lola, no me come Espérate, no me... Ahora, ahora Vale, cuidado No va a ser que este zombie Tenga Kampi Kampi Mira, lo tiene, lo tiene Uf Bueno, a ver Eh, ¿Qué hacemos? Porque es que ahora Esto está liadísimo Porque yo... Haz un cofre rápido Tira a la basura Si es que tenía Ender Pearl Pociones de fuerza y todo A ver, tranquilo Puedo unirme yo las cosas A ver, en estas botas Y en estas botas Me las uno Ahí está, perfecto Los pantalones y mis pantalones Me los uno Porque están casi rotos Ahí está Vale, guay de Paraguay Es paunear todo ya, eh Que ya llevo un rato muerto Vale, vale No te preocupes, no te preocupes A ver, esto me lo guardo por acá Madre mía, van Pero... Ha vuelto... Ha vuelto otra vez, tío Pero es que... A ver, ha sido un fallo O sea, ha sido un bug, tío Vale, si quieres lo pruebo Pero es que si me muero yo Que es que hacemos ahora Que lo pruebe Luna Luna, con todos los corazones Deja que cabrón No, no Pruébalo por la serie Pruébalo Es que es imposible O sea, un creeper No te puede matar Una opción Y ahí hay uno Espérate, espérate, Luna Espérate Eso quiero verlo Espérate un momento Haz de testigo Pero, pero, a ver Espera, a ver ¿Has pillado mis cosas, nigga? Las posiciones de fuerza Sí, las posiciones, sí Eh... ¿Qué he tirado por acá? Me voy a cagar en todo Un momento voy a coger aquí Sí, las Ender Pearls las pillé Voy a coger aquí el pico Y ya está Esto no es una Ender Pearls Esto es un cubo No, no Más adelante No, no Si... Ya las he pillado, eh Joder 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 ¿Por qué no vas despacio? Ahí, ahí arriba Ahí, ahí Eso no... No, no Aquí no hay Ender Pearls Estás colgado, eh A lo mejor es que a mí Se me ve la pantallótica moneda Bueno, a ver Vamos a buscar un... Este creeper, este creeper Luna Vete Déjate explotar por el creeper Está full de vida Para el otro lado de Luna, Luna ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, Luna? Ahí 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 lo ves Mira, ves el creeper este Deja que te explote Que le digo, que me dé un besito Sí, quédate quieta Con el escudo, clic derecho No, no Viene a por mí Viene a por mí Pégale Espérate Pégale, Luna Pégale tú al creeper Y cúbrete con el escudo Y quédate mirándole, eh Un chuletazo Viene a por mí Pero... Que no te quiere Pero, ¿qué hago? ¿Hago yo el té? Es que si no... Que sí, haz tú el té Ahí Es que es que ha sido un bug Que es que está más que comprobado No, he perdido un corazón y medio Que sí, que sí Que ha sido un bug Joder, que ha sido un bug Pues, menuda suerte, ¿sabes? Es que... Creeper solo te puede matar Si va desnudo Y es que tenía toda la vida O sea, es que se ha bugueado el juego Ha sido un fallo Yo qué sé Pues yo creo que sí se ha bugueado Porque habéis visto Que me ha estallado el creeper al lado Me he cubierto con el escudo Y me ha quitado un corazón y medio Incluso Podría probarlo Sin... Sin cubrirme Sin el escudo Y no te mata Sí, eso está clarísimo Se ha bugueado Se ha bugueado Pues se ha bugueado otra vez Manu ¿Por qué? ¿Por qué te pasan estas cosas, tío? Otra vez que has muerto Y ahora qué hacemos Bueno, tenemos que ir a la casa Es que me he quedado pillado O sea, que te mate un creeper De una explosión Es que no... O sea, no Dime las coordenadas, anda Please, las de la casa Menos 5 Menos 5 64 64 Menos 2, 80 Menos 2, 80 Vale Ahí está, tío En serio, Manu ¿Cómo te lo sabes, chaval? Madre mía Es más parecido al lado de la casa, eh Pues nada Yo creo que no hace falta Votar nada en los comentarios Porque se ha visto que es Un bug del escudo clarísimo O sea, tenemos que... No Para el siguiente episodio Prometemos que vamos a actualizar La versión Porque esta versión está bugueadísima, eh En el tema de los escudos Se nota que es la primera Y están pasando estas cosas raras, ¿no? Aparte de lo que cambia de color Luna, salta Tú puedes... Ahí está Pro parkour Así que nada, Manu A disfrutar de estos minutos de paz y de armonía No, no me ha servido Me cago en todo ya, tío Bueno Ahora vamos a Manu V.2 Punto 3 Punto 3 Manu V3 Espérate, espérate Rebautízalo Espérate, vamos a hacerle la tumba Espérate Voy a dejar caca Que aquí tengo un montón de cosas A ver, esto es de Manu Este arco es de Manu Lo mejor es que pone que hay tres personas conectadas en el servidor Claro Porque ahora te vuelves a entrar y te dicen Nope No puedes jugar Vale, pues le vamos a dejar aquí en su memoria el arco El arco de Manu Lo tapamos Y pone un buen Feynman Eh... A ver Eh... Gran escudo Mejor persona No, no, ahí está Ahora le reescribimos la tumba De Manu, gran hermano, mejor persona Gran escudo, mejor persona Es excelente papaya Y ahora pues le ponemos Eh... Otra antorcha Pues por su muerte A ver, aquí y aquí Ya está Ale Bravo, Manu Bravo Bravo Un aplauso Por favor, un aplauso Bueno, en la tabla de muertes Va llenando Manu con dos muertes Luego luna con luna Y yo no he muerto todavía Si es que soy un pro Que están acontados Soy un pro Uh... Sí, sí, sí Es un bug que has hecho a posta Para morirte Porque querías morirte Porque eres un suicida Dilo Claro, claro, claro No cuesta nada Vale, a ver Esto también hay que llamarle Manu V3 Eh... Se convirtió en Chocapic Voy a poner Manu V3 Chocapic style Jejeje Vale, ya está Mira que guapo está mi Manu Espérate Y voy a echarle también aquí Eh... ¿Qué puedo ponerte? Oh, Dios mío Un sombrero de Cowboy Porque moriste en el desierto Ya está Ale Mira que guapo que es Ahora sí que está Ahora está más sexy Que ande Lo peor es que Manu No puede ver nada Jejeje Pobrecillo Te estamos trolleando Manu Oh, boludo Déjame en paz Vete por ahí A cogerte a un cactus Eso pica mucho No me gusta Adiós Vamos a seguir Haciendo un poquito de casa Y ya sabéis que mañana Continuaremos con la serie En el canal de la señora Luna Y luego pues Volveremos a la rueda Que es el canal de Manu Otra vez Y luego yo Y luego Luna Y luego Manu Y así consecutivamente Hasta que acabe la serie Que terminará Pues dentro de poco ¿No? Si no muere nadie Otra vez Pues acabará dentro de poco Así que venga Yo creo que esto Ha podido tener varios finales Ya estas Si no Si esta serie Va a ser la de los bugs Y la de las cosas raras O sea Finales muy troll O sea Yo Y encima me paso a mí Y para joderme O sea No Lo peor Es que no te hemos visto Nunca morir O sea No te hemos visto ahí En plan Boom Chocapil Solo hemos visto el chat Eres un ninja Yo creo que Esto ya es mejor Dejarlo por aquí Porque yo No puedo más Con mi vida O sea Entre el aldeano La muerte La troleada luna Con la TNT Sin querer El retrasito Pambisito Yo creo que va a ser El título de este vídeo El retrasito Pambisito No sé cómo lo veis Yo creo que el título Debe ser El creeper chetado ¿Sabes? El creeper El creeper Super saiyan O algo así El creeper burlao El creeper burlao No voy a ser Lo iba a ser Pues bueno Hasta aquí Este episodio Número 7 De Trichar Que os sabéis Podéis apoyarlo muchísimo Con un super like Y nos vemos En el siguiente episodio Palabra secreta Que esta vez Si la vamos a decir En el siguiente episodio Si o si Es creeper Ya puedes decir Creeper Roberto Cubito en Minecraft Mucho Minecraft Cofre Bloque Blablablo Lo que sea Así que bueno Espero que te hagan muchísimo De tener el canal De Manu y de Luna En la descripción Y nos vemos mañana Con un nuevo episodio De Trichar Cor Hasta otra Patonitos Adiós Adiós Adiós